Bienvenidos a mi canal de todo con Kari, bravo! Y bueno, esta ocasión va a ser una hermosa piñata, ya que se viene el día de la independencia de México, las fiestas mexicanas, y entonces vamos a hacer una hermosa piñata de cactus. Para mi noche mexicana, y les voy a compartir mis decoraciones para mi fiesta mexicana. Espero que les guste este tutorial, mi linduras, así que vamos a darle, mi linduras, vamos a darle. Bueno, para hacer nuestra piñata de cactus, la verdad es que necesitamos muy pocos materiales, en este caso una caja, voy a utilizar esta caja para mi cactus. Necesito cinta, un poco de lazo, tijeras, un cúter, un plumón, hojas de colores, las que ustedes tengan en casa, esas van a estar más que bien, y silicón. Esos son todos los materiales que necesitamos para hacer nuestra hermosa piñata de cactus. Lo primero que vamos a hacer es dibujar un cactus. Tengo más o menos la idea, no soy muy buena para dibujar, pero tengo la idea. para que nos quede el cactus de esta manera. Hay que empezar a recortar, porque tenemos que hacer la misma del otro lado, ¿vale? Ok, ahora vamos a hacer la otra parte del cactus. Ya tenemos aquí recortados nuestros cactus, la parte de adelante, la parte de atrás, y todo lo que cortamos de la caja de alrededor, que es todo esto, pues lo vamos a ocupar. Lo que vamos a hacer es, vamos a doblar el cartón. Y listo. Ya va a ser más fácil para manipular nuestro cartón. Aquí ya le pasamos todo alrededor, ya acabamos así de rápido. Ahora voy a agarrar mi cúter y le voy a hacer, pues para meterle el lazo. Y ya tenemos de esta manera. Aquí ya tenemos nuestro lacito. Vamos a poner ahora la parte de atrás. Que también es muy fácil, pero antes de poner, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer, déjenme ver, yo creo que por aquí, hacemos un, un pequeño cuadrito, pues para poder meter los dulces. Yo creo que así nos caben muy bien los dulces. Una vez que ya terminamos, bueno, nos va a quedar de esta manera. Parte de atrás y la parte de adelante de nuestra piñata de carlos. Súper rápido, ¿no? Bueno, ahora les voy a mostrar que con las hojas de color, también lo vamos a hacer rápido. Voy a poner a calentar mi pistolita de silicón, porque la verdad es que cortar está muy, pero muy rápido. Voy a poner a calentar mi pistolita de 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 calentar mi pistolita. Vamos a doblar por la mitad, a lo largo y lo que vamos a hacer es, vamos a cortar, vamos a hacer un cactus muy de colores. Yo ya recorté algunos papeles y ahora me voy a traer mi piñata para este lado y la verdad es que es muy fácil, porque una vez ya recortados nuestros papelitos, pues vamos a empezar a ponerle silicón, de esta manera. Ok, y así es como voy a comenzar con este color. Alrededor. Ustedes van a ir ocupando los colores que más les gusten para su piñata hasta terminar de forrarla. Una vez que ya terminamos de forrar toda nuestra piñata y para darle un toque más bonito, le vamos a hacer unas florecitas a esta piñata para que lucre chula de hermosa. y vamos a ponerle unas flores de color azul. Y una de este color se vería muy bonita también, me gusta. Un toque más bonito, con... 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 Vamos a ver qué más... No... 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 es que está muy fácil de hacer las florecitas en la primera y después lo vamos a coger otra vez por recortar voy a recortar voy a doblar para que quede más bonito vamos a agarrar con una poco más clarita y vamos a hacer exactamente lo mismo con la más clarita y empezamos a hacer los cortes y 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 ya tenemos una flor para ponerle a nuestra piñata pero hay que ver dónde vamos a poner esta hermosa flor me gustaría aquí y así que voy a echar bastante silicón y y y y ahora vamos a hacer otra con y 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